Mi herida fue inoportuna Sin esperar noches amaras Vivió el color de tus mejillas Que te lo cuente mi guitarra Mi vida era andar caminos Un navegante sin destino Me giasho estoy perdido Estoy de ti cautivo Oh, de ti cautivo Oh, 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 oh No, 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 no Sin ti no vivo Mi herida son tus labios rojos Y tu vestido de mujer Acariciarte Besar tus labios Saber que siempre te veré Mi vida no tiene sentido Cuando estoy lejos de ti Es que no sientes Mis latidos Cuando estoy cerca de ti Oh, 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 oh Eh, 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 eh Mi herida fueron siete calles Siete calles más arriba Donde tú te mueves ¿Dónde haces tu vida? ¿Dónde haces tu vida? Siete calles más arriba Mi herida son tus labios rojos Y tu vestido de mujer Acariciarte, besar tus labios Saber que siempre te veré Mi vida no tiene sentido Cuando estoy lejos de ti Es que no sientes mis lágrimas Cuando estoy cerca de ti Oh, 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 oh Gracias por ver el video.